Al participar en la XVI Cumbre de Tuxtla Plenaria de los Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de Delegación, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la agenda que debe atender Mesoamérica es la migración. En este marco, el mandatario mexicano hizo un exhorto a redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dicha región. Aquí es prioritario que todos los gobiernos velemos por el absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes, por su integridad física y por su dignidad como personas. Con la presencia de los mandatarios de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, el presidente Peña Nieto destacó la importancia como países hermanos, aliados y vecinos de trabajar juntos por una convivencia positiva y constructiva en beneficio recíproco. Es por ello que los jefes de Estado debemos actuar con visión de futuro. Tenemos que asegurarnos de que prevalezca siempre el interés general a los habitantes de la región por encima de cualquier consideración. Con información de Araceli Rivera, Notimex.